Todo está muy lindo y es mucho más de lo cual yo me imaginé y esto es solo comienzo. Ahora yendo el San Marco, vamos a ver. Y esto es solo comienzo. Estoy ansiosa ya por subirme a cantar contigo y espero de todo corazón que la vida una vez más nos una a través de la música. Primero vamos a hacer el, porque voy a grabar, vamos a hacer el chocadita, el salud y después te vamos a cantar nuestra canción típica, del queremos saber. Queremos saber si Lita es buena amiga. ¡Frada! ¡Suscríbete al canal! Y para Lita, bueno, quiero decirle De parte mía Que la admiro muchísimo Que me encanta todo lo que está haciendo Que se mantenga siempre humilde Soñadora Que nunca deje de luchar Por sus sueños y sobre todo De seguir entregándose al público como lo hace Porque a mí me encantan los artistas Que son muy agradecidos con su gente Y ella es una de esas artistas Sé que le va a ir bien, Lita, sé que vas a ser Más grande de lo que tú crees Y ahorita ya estás empezando Así que pues nada, espero que sigamos haciendo Más cosas y seguir compartiendo música Miles de éxitos y miles de bendiciones Llegaste Más cosas que no tienes que hacer para ver el equipo Y eso es para decir Más de todo lo que sale Lo acenturaron Me siento muy feliz Estoy muy contenta Porque son casi un mes De intenso trabajo Junto con mi equipo Esta oportunidad de hacer en un teatro Y este concepto en particular Que es Primera Fila Lo venía pensando hace muchísimo tiempo Muchísimos años Desde que empecé mi proyecto Como Lita Peso Y ahora es una realidad Y lo más bonito Es que no es solo con las personas Que conversábamos En diversas llamadas En reuniones Con mi equipo Con mi productor Ahora es todo un equipo grande De la cual estoy muy feliz De que todos sean parte Porque muestran Su profesionalismo Su amor por el proyecto También Y les agradezco por la confianza A mí Te juro que las personas no hay Y me parecía que era Más de ninguno Que quería más Amigos Les digo amigos Porque ya los considero A todos Parte de nosotros De hecho que El compromiso que ustedes Están teniendo Y el simplemente Haber contestado De repente la llamada Y decir que sí A algunos desde muy lejos Otros de repente Sin pensarlo Un segundo Para nosotros Para Lita Para mí Es muy importante Este show Nosotros Estuvimos De verdad Planeando Desde la pandemia Desde cuando estuvimos mal Por eso es que Para nosotros Es muy importante Este show Perdón Si estoy un poquito emocionado Estoy un poco emocionado Y estoy a mil Tengo muchos sentimientos Y quiero Darles las gracias A cada uno de ustedes Vamos a empezar El show ya Así que El espacio No es muy grande Pero vamos a hacer Imaginarmente Que estemos todos Y la chiquiticia Y la chiquiticia Y la chiquiticia Gracias 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 por ver Por todo Por todo Por todo Profesionalismo Nosotros Chiquiticia Chiquiticia No tengan miedo ¿Qué hacemos? Mierda Yo soy difícil Tres veces Ya saben Tres veces Tres mierdas Que está aquí Vamos A disfrutar Vamos Vamos Desde 13 Vamos Una Dos Tres Mierda 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 Marге Mierda Mierda Acá Gracias por ver el video.